El secreto de una buena banderilla pues es tener buenos ingredientes y luego tener un poco idea todo es más que nada tener idea porque lo demás el hacer pinchos pues es muy sencillo es un poco más complicado los fritos las cosas de plancha pero en cuestión de banderilla pues es muy sencillo tú coges el bonito lo partes partes la chaca pones la aceitunita tu chaquita y tu bonito y luego le echas cebollita y bayonesa y por encima pues le echas lo que te parezca bien chaca, bien huevo, bien lo que te apetezca y quedan muy sabrosas y muy ricas